Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, yo atraía, tú atraía, se la atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber? Si andan de pinta nomás ahí jugando timbirichi y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Profe! Eso no se hace aquí, se hace antes de venir a la clase. ¡Si no es eso! Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se... Que no saben. El verbo conjugar se... Se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice té con jugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!